El título del álbum es Bruja, para mí tiene que ver con la fuerza que tiene la palabra y la figura de la bruja. Tiene que ver mucho conmigo ahora mismo y con el repertorio, con el contenido de las letras del disco. Me gusta trabajar con gente que tiene ideas y me dejo llevar, la verdad. Creo que esto puede reforzar la letra o el concepto que tú tienes de esta canción. Me he sentido muy bien cuando yo he escrito, cuando yo he rapeado, cuando yo he hecho mi música. Y más que como mujer, como persona. Estoy muy contenta con la gira, he hecho muchos conciertos por España y otros por distintas zonas de América. Todos los premios siempre son bienvenidos y tener nominaciones es muy emocionante. Es divertido. Salir, tomarme una cerveza y pasarlo bien. Salir, tomarme una cerveza y pasarlo bien.